El viernes 11 de diciembre, en horas de la mañana, los integrantes del Centro de Día partieron rumbo a Valeria del Mar para disfrutar de un viaje recreativo. La finalidad era que los alumnos conozcan el mar y puedan disfrutar de una jornada diferente en la playa. Vamos al informe. Así es, muy buenos días. El viernes 11 de diciembre participamos en una jornada recreativa, como todos los años. Llevamos a los chicos del Centro de Día, al balneario La Pérgola, en Valeria del Mar, en el partido de Pinamar. Es la cuarta vez que vamos a este lugar. Nos tocó un día espectacular, maravilloso. Llevamos 82 nenes con el grupo de maestras que integran la institución. También el profesor de educación física, Carlos López, los choferes. Y en esta oportunidad tuvimos que dejar a los nenes más chiquitos porque nos faltaban vehículos, estaban ocupados. Nosotros para viajar necesitamos el total de la flota municipal. En esta oportunidad viajamos con cuatro minibus. Agradezco también, aprovecho de agradecer a la Secretaría de Deportes y de Salud y Acción Social que siempre están predispuestas para que nosotros podamos viajar. Y por supuesto al Intendente Municipal que sin esta ayuda sería imposible. Es un gasto extra que tenemos. Si bien es algo tan importante para la calidad de vida de los nenes, sin el apoyo sería imposible hacerlo. Y bueno, creo que hablen ellos que la participación de algunos de los nenes, que cuenten cómo es esta experiencia, ya que es la cuarta vez que lo hacemos. Cuando eran más chicos hacíamos viajes a museos, a otros sitios. En esta oportunidad hemos decidido elegir lugares cálidos, así como la playa, porque bueno, coinciden con la época del año. Mayra de Villamón. Bueno Mayra, comentame este lindo viaje y un 11 de diciembre que les tocó hermoso. Un día realmente espectacular de playa, ¿no? Sí, estuvo muy lindo. Con los compañeros jugamos, todo. Estuvo hermoso el viaje. ¿Se bañaron? Sí, mucho. Hasta la arena nos llevamos a la casa. Bueno, la verdad que les tocó un día hermoso, porque fue 11 de diciembre, a veces no tenemos esos días de verano, son todavía medio frescos, pero hizo como 30 grados de calor por lo menos. Y sí. Bueno, ¿con quién jugabas? ¿Con tus compañeros? ¿Qué hicieron? ¿Almorzaron allá? ¿Qué llevaron para comer? Comimos pizza con sándwich y después tomamos jugo o gaseosa y después comimos pasta de flores. Enzo Garcilaso. Bueno, Enzo, comentame qué jugaron, qué hiciste vos. ¿A qué hora llegaste? ¿Te acuerdas a qué hora llegaste? Sí, como a las seis y pico, a mi casa. No, pero ¿a qué hora llegaste a la playa? Nueva y media. Bueno, después de ahí, ¿qué hiciste? ¿Te acordás? Nos pusimos bronceador y después esperamos un ratito y nos sacamos una foto y fuimos a la playa. Qué lindo, ¿no? Disfrutar de los juegos. Bueno, ¿conocieron a otros chicos que estaban ahí también o estaban en el grupo de ustedes solos? Había mucho. Y también vendían pulseras y todo eso. ¿Te gusta el agua a vos? Sí. Jugamos al fútbol y ganamos premios. ¿Tu nombre? Alejandra Villamón. Bueno, Alejandra, comentame, bueno, cómo fue este día de playa para vos, qué hiciste, cuántos años tenés. Siete. Siete añitos. Bueno, ¿cómo ha ido el cole? Bien. Bueno, ¿qué hiciste en la playa? Lo pusimos bronceador y después lo sacamos una foto y lo metimos. Qué lindo, ¿no? ¿Tuviste mucho tiempo en la playa, en el agua? Sí. ¿Cómo estaba el agua? ¿Estaba fría? Fría. Bueno, ¿querés saludar a alguien en especial ahora? ¿A la gente que te está mirando, a tu familia? ¿A quién? A mamá. Bueno. ¿Tu nombre y apellido? Joaquín Aranciaga. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. Bueno, Joaquín, comentame, bueno, cómo fue el viaje, qué hiciste, tu experiencia, si ya habías ido alguna otra vez. Sí, fuimos muchas veces y me gustó. Y jugamos a la pelota y había premio, después nos metimos y bueno, fue un día muy lindo. Un día muy lindo y muy divertido, ¿no? Sí. Bueno, comentame también, ¿cómo fue para vos la experiencia? ¿Qué hiciste? Jugamos a la pelota con los chicos y después estuvimos todo el día en el agua. ¿No daban ganas de salir? No. Bueno, así que un día totalmente feliz. Sí. Y juntamos caracoles después y con Johnny nos hicimos collares con los caracoles y bueno, fue un día muy lindo.